Por tanto, ahora mismo, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que correr a invertir más para disminuir esa dependencia exterior. Y para eso hay que disminuir el riesgo regulatorio. El dinero está mirando permanentemente. Yo suelo decir que yo no tengo el dinero en el bolsillo. Nosotros invertimos mucho dinero, 15.000, 12.000, 14.000 millones todos los años, y tengo que ir a pedir los mercados financieros. Y entonces te miran cuál es el riesgo regulatorio país. Y en concreto España, y lo digo como español, y me duele, en una encuesta que hacen trimestralmente el banco Exam BNP, tenemos el gran honor de ser prácticamente y sistemáticamente el país con más riesgo regulatorio de Europa. Pues no ayuda, no ayuda. No ayuda y te cuestiona cualquiera de los temas. Por tanto, menor hay que intentar por todos los medios, más mercado, menos intervención, intentar por todas formas que la seguridad jurídica sea un más y que la estabilidad sea absolutamente la base de nuestros temas.